La noche de aficionados es un escenario que convoca a jóvenes que se inclinan al arte de diferentes puntos de Paraguay en el marco del Festival del Lago de Upacaray. Ya estamos con la profesora Katia Gavilán. Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, fraco Ventura. Un placer tenerte una noche más. Hoy estamos con la noche de aficionados, que es una de las noches más sublimes para mí, siempre. Porque son noches en que vienen talentos a buscar una esperanza para el día de mañana. Son artistas que ya quieren, ya son artistas, pero vienen a consagrarse en nuestro escenario mayor del Festival del Lago. Ahora bien, ¿el ganador o la ganadora? ¿Qué estaría logrando? Estaría logrando un lugar en la noche central. Vuelve a la noche central ya con los artistas profesionales. Así mismo, así mismo. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Franco Ventura. La edición número 51 El Festival del Lago de Upacaray, 51ª edición. Estamos apostando por la cultura de Paraguay desde la ciudad de Upacaray. Ya estamos con el intendente municipal, el señor Fernando Negrete. Muy buenas noches, intendente. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, para toda la audiencia, muy contento de vuelta por esta nueva edición del Festival del Lago de Upacaray. ¿Quién iba a creer que hace un año estábamos lanzando la edición de oro por las 50 ediciones del Festival del Lago de Upacaray? Y bueno, hoy estamos con un desafío de vuelta como patrimonio cultural de la república. Por supuesto, el Festival del Lago de Upacaray es la máxima expresión de la cultura a nivel nacional, que es el homenaje al máximo creador de la música que tiene el país, que es José Asunción Flores, creador de La Guaraña. ¿Cuál es el mayor desafío para lograr el nivel del festival que ustedes ofrecen todos los años al país? El desafío que venimos nosotros ya post dictadura es la de darle el contenido que tiene el Festival del Lago de Upacaray. El contenido de la expresión folclórica paraguaya, mantener eso muy vivo es difícil. El festival nació justamente festejando a lo mejor el aniversario de Upacaray, pero fue teniendo una preponderancia a nivel nacional que a lo mejor los que hicieron por primera vez no habrán creído. Digamos, está vigente en las cuestiones actuales, en las cuestiones realmente que hacen al país, no solamente a cantar o a bailar, no. No, expresamos realmente un sentimiento, expresamos con contenido ese sentimiento, por sobre todas las cosas, que no es fácil. Intendente, tiene un equipo comprometido con las cosas del arte, la cultura, el folclore, las costumbres, que es justamente la Comisión Municipal de Folclore y Artesanía. Sí, por supuesto, un equipo maravilloso que conforma la estructura humana que tiene la Municipalidad de Upacaray y por supuesto lo más importante es la estructura del calor de toda la ciudadanía que vive en esta parte del país, los ipacarayenses. Bueno, una noche estelar, como se acostumbra a ser la noche central del Festival del Lago de Acaray, edición 51. Le convoqué al presidente de la Comisión Municipal de Folclore y Artesanía del Lago de Upacaray, señor Omar Sardíbar, muy buenas noches, su saludo para Más de Paraguay. Bueno, para la audiencia de Más de Paraguay, un saludo cordial. Antes que nada, agradecer infinitamente tu presencia para que podamos nosotros promocionar, difundir, comentar lo que hacemos en Upacaray por la edición 51 del Festival del Lago. Estamos manteniendo una diversidad de manifestación cultural, tenemos teatro, tenemos declamación, tenemos noche de jazz, tenemos noche de rock. Le damos oportunidad, le damos espacio a toda la manifestación cultural que a los jóvenes y a los no tan jóvenes también les puede gustar, les puede agradar. Y en eso, en eso radica nuestro trabajo, Franco. Nosotros como organizadores, contentos, felices por contar con la afluencia masiva de gente, también con una calidad interpretativa de los músicos brillante, que hace que nuestro evento, nuestro trabajo sea justamente favorecido por el hecho de que lo que nosotros siempre buscamos es que a la gente, a los que nos visitan, a los que comparten con nosotros nuestro trabajo, sean los que salgan con gusto y con alegría y felicidad. Esto se constituye en el testimonio más claro de que cuando uno quiere hacer bien las cosas, se logra. Sí, Franco. Miran, si vamos a hablar en detalle de esto, vamos a amanecer. Esto tiene meses de preparación, hay discusiones, hay ideas, hay aciertos, otras veces desaciertos que hay que saber administrar. Somos un equipo de trabajo, autoridades municipales, nosotros comisión, también tenemos gente que nos aportan económicamente, que financia todo lo que podemos ofrecer. Y ellos también, cada tanto, te soplan algunas ideas, ya sea innovadoras, y bueno, todo eso hizo que podamos ofrecer espectáculo de esta naturaleza, de este nivel, acá en Ipacaray. Este movimiento cultural también genera oportunidades a los emprendedores. Aquí con esta actividad tienen posibilidades comerciantes, vendedores, profesionales, ya sea de peluquería. Hosteles también, hospedajes, está lleno. Claro, está lleno, está lleno. Bueno, presidente, muchísimas gracias una vez más también a ustedes por contar con el acompañamiento y la cobertura de más de Paraguay para un país en América. No, los agradecidos somos nosotros, yo, mi equipo de trabajo, la autoridad misma, porque ustedes son los que también en gran medida hacen que esto sea exitoso. A través de ustedes se proyectan, yo sé y estoy seguro que con el programa de ustedes, los que no vinieron a este año, mirando el programa de ustedes, el año que viene seguro que se suma. Eso es lo que a nosotros nos favorece, ese efecto multiplicador que ustedes hacen a través de su trabajo. Así que, gracias, Franco, y siempre vamos a estar esperándoles. Así, muchas gracias, presidente. Uno de los presentadores del Festival del Lago Ipacaraí es Isaac Villalba. Buenas noches, Franco. Vos sabés que para mí es una alegría hablar contigo cada vez que nos toca la oportunidad que nos encontramos en este mismo lugar. Y yo no quiero odiar ni olvidarme nunca del pulmotor de este festival, que comenzó como uno de los presentadores del festival, que organizó este festival, Juan Carlos Román Galaverna del Valle. El popular galé, un gran animador en su momento y no se puede olvidar. Y este público Ipacaraíense que también vibra, un público especial, que es el alma, el corazón y la vida desde hace 51 años del festival. Muchos años. Felicitaciones, Isaac Villalba. Muchísimas gracias por tu tiempo para las cámaras de Más de Paraguay. Muchas gracias y venís siempre. Que acá tenés un hermano y muchos que te aprecian. En la edición número 51, presente desde la capital de Ñandutí, el grupo Richard Palma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Sí, muy emocionados, contentos. Después de tantos años de volver al gran festival del lado Ipacaraí, un escenario que nos vio nacer, un público que sabe nuestra historia en nuestros primeros pasos del festival del lado Ipacaraí. Realmente muy contentos, emocionados con el público, cómo respondieron a nuestras canciones y todos lo hicimos, a lo mejor con algunos errores, pero del fondo de nuestro corazón, como siempre lo hacemos. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, yo no, conmigo me voy y ya está, aunque me duece morir. Cuba, Paraguay, Uruguay, la música nos unió. Obacionados por el público Ipacaraíense en la edición número 51, este grupo internacional que vino desde Uruguay, Afro-Cuban Mystery. ¿Qué tal, Aileen Sánchez? Primera vez venís a Paraguay con el grupo. Sí, es la primera vez para nosotros, para todos. Es la primera vez que venimos y nada, es un privilegio y es una suerte poder presentar la música cubana, que es la música que tanto amo, que tanto no nos gusta y para mí es un placer poderla compartir con ellos. Bueno, felicitaciones, el público Ipacaraíense vibró con ustedes, con el estilo de música que dejaron en el escenario y sigan por los éxitos y ojalá que esto se vuelva a repetir. Así que felicitaciones. Sería hermoso, muchas gracias a ustedes por la invitación. La noche central del festival del lago Ipacaraí siempre recibe a grupos internacionales. Uno de esos grupos de esta noche es Huella Chaqueña. Y hago una presentación así del grupo Huella Chaqueña porque justamente estos danzarines Ipacaraíenses van a estar acompañando a este grupo internacional. Así que dialogamos con ellos. Unos minutitos para las cámaras de Más de Paraguay. Muy buenas noches. Buenas noches, Franco. Bueno, buenas noches también a toda tu audiencia, ¿verdad? Sí, estamos muy felices de poder acompañarle a este grupo internacional. Bueno, fuimos los elegidos y hoy en día estamos súper contentos de volver a pisar este escenario que es más que importante para nosotros. Y bueno, hoy queremos brindar el mejor show acompañado, por supuesto, de este grupo maravilloso. ¡Gracias! 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 Si hablamos del grupo Huella, podemos hablar de jóvenes que nacieron con el alma de artista. Recorrieron los escenarios a lo largo y ancho del territorio de Argentina, de la Patagonia, las provincias donde se desarrollan grandes festivales, desde el Chaco, Catamarca, Salta, y llegaron al escenario mayor del Cosquín de Córdoba, donde fue ovacionado con el público y bueno, desde ahí llegan a Paraguay en el escenario del Festival del Lago Ipacaraí en la edición 51. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la gente de Más de Paraguay que, bueno, muchísimas gracias por la nota. La verdad que estamos muy contentos, muy felices reciben en Bajadito. Presentate, ¿tu nombre? Yo soy Marcelo, soy la voz principal de la Huella. Acá Javi, que es el percusionista, y Maxi, el bajista de la Huella. Y bueno, nos toca a nosotros hoy venir a presentarnos y a mostrar nuestra música delante de toda su gente, así que la verdad que nos llena de orgullo, nos llena de emoción. Lo pudimos ver reflejado en la gente, reflejado en nosotros, en nuestra performance arriba del escenario, así que nada, la verdad que muy contentos, muy felices y orgullosos por lo que estamos viviendo hoy y agradecer a la gente que hizo posible, a toda esta gran comisión de festival, la verdad que ejemplifica y nos da mucha esperanza de seguir creciendo y aportando nuestro granito de arena en lo que es nuestra cultura, nuestra tradición y nada, mucha fuerza para seguir adelante. Paraguay es un perro. Un gran país en América. Idea y realización. Francoventura.